Según publica el diario La Verdad, esta misma mañana el gerente de la Unión Temporal de Empresas, que conforman la adjudicataria Orihuela Capital de la Vega Baja, tenía previsión y mandato de presentar en el registro general del ayuntamiento una solicitud de resolución del contrato en vigor alegando impago continuado de las obligaciones, lo que ha generado una deuda que ronda ya los 9 millones de euros y ha provocado una situación insostenible para la empresa llegando incluso a peligrar el pago de las nóminas del mes de noviembre a sus cerca de 70 empleados. La noticia también recoge que además de por falta de liquidez de la mercantil es porque el consistorio tiene decidido seguir adelante con los 52 expedientes sancionadores abiertos a la empresa, lo que podría retraer a la adjudicataria en torno a 70.000 euros mensuales o provocar incluso, o al menos eso temen, que en lo sucesivo el ayuntamiento deje de pagar las certificaciones. Lo cierto es que oficialmente no hay constancia de esa solicitud ni de las intenciones de la UTE, tal y como ha afirmado el Edil de Asía Urbano, Pablo Vidal, que dice haberse enterado de este asunto por la prensa. Eso sí, ha recordado que desde la entrada al frente del ayuntamiento del nuevo equipo de gobierno se ha cumplido escrupulosamente con el pago del cano mensual a la UTE y que esa deuda de 9 millones de euros la generaron en su día los anteriores responsables municipales. El anterior equipo de gobierno que motivó, entre otras razones, el cambio de contrata, según pude ver hace poco, en que iba a ser lo mejor para los intereses de los ciudadanos de Orihuela y dio cabida a Globancasli, a Sur y a Sufio, a Valoriza, a la UTE Orihuela Gran Ciudad, pues que yo sepa, nosotros desde el primer momento hemos cumplido con la obligación de ir pagando en metal y con una factura e ir autorizando certificaciones. De eso yo creo que está claro e incluso los operarios de la empresa tienen esa seguridad y lo agradecen en cierta medida. Los que han generado la deuda, la deuda o la gran deuda con la empresa ha sido el anterior equipo de gobierno que decía iba a velar por los intereses de los ciudadanos de Orihuela, como en otras cosas. Vamos, es que de verdad, es sorprendente. La desidia, la poca gana de trabajar, el humo y la postura absolutamente aparente y despreocupada respecto a los intereses de Orihuela, de verdad. Así es que cualquiera que tenga dos dedos de frente, por, yo que sé, por educación, no puede dejar que las cosas, no ha podido permitir el desbarajuste con el que nos hemos encontrado. Lo cierto es que si la UTE tiene previsto solicitar la resolución de la contrata, esto facilitaría la ejecución de la sentencia que reconoce como adjudicataria del servicio a Urbaser, ahorrando al ayuntamiento el pago de la indemnización prevista. Aunque en este sentido Vidal se ha mostrado prudente, afirmando que en todo caso se estudiará por parte del equipo de gobierno las medidas a adoptar llegado el caso. Yo soy un fontanero, yo me dedico a infraestructuras, es verdad que el tema de aseo urbano, pero todo eso, con independencia de mi formación profesional, son cuestiones relevantes que hay que tratar con el máximo sigilo y hay que ver contratación, hay que ver tesorería y evidentemente adoptar una postura con todo el equipo de gobierno de cuál es la postura, como digo, más recomendable para desde luego siempre los intereses de los soberanos.